Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción Y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función Quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Roblox en la modalidad En el juego de área 51 Esta modalidad, este juego en el que se juntan todos y cada uno de los creepypastas, monstruos, asesinos que conocemos en un solo sitio Y tú tienes que ir a matarlos armándote de valor y con un par de armas que hay en el arsenal Así que antes de nada, sabéis lo que toca, ¿verdad? Venga todo el mundo a dejar un like, a suscribirse al canal, a activar la campanita Quiero veros a tope de power, quiero veros reventándolo y fulminándolo todo Porque lo que vamos a hacer y lo que vamos a ver hoy va a ser sencillamente brutal Sencillamente sublime y sencillamente colosal Así que ahora que estáis suscritos al canal, ahora que habéis activado la campanita Vamos a ir directamente con lo que tengo para hoy Porque hoy chicos, ahí tenemos a Piggy y la nueva asesina introducida Hoy vamos a hacer una batalla Vamos a ver Entre Piggy y Sonic.exe, dos de los creepypastas más famosos de este canal ¿Quién es mejor? ¿Quién aguanta más? Aquí como veis está la tienda, se pueden conseguir muchas cosas Hay que hacer unas cuantas kills Yo como veis tengo 134 porque este es un juego al que llevo ya bastante tiempo jugando Y bueno, con kills, perdón, se consiguen diferentes armas Y esta es la pistola de rayos que no puede ser desbloqueada Salvo yo diréis León, ¿cómo tienes la pistola de rayos si no puede ser desbloqueada? Pues chicos, hay que salir del área 51 Hay que lograrlo, yo lo logré en su día junto a Z Fue muy difícil, pero lo logramos Y ya pues con solamente eso logras la pistola de rayos Ahora que yo la tengo, voy a ir directamente a por Piggy y a por Sonic.exe Y el que se me cruce en el camino, lo reviento Como veis aquí a la izquierda soy nivel 8 O sea que puedo meterme en muchos sitios Aquí no, en teoría No, vale, no me deja Me gustaría llegar al nivel 16 para ir al sitio de Slenderman Porque es el único sitio que no he explorado Pero bueno, hoy estamos aquí para pegar vergasos Para acabar con Piggy, para acabar con Sonic.exe Así que, pistola de rayos Y vamos hacia abajo Vale, como veis, lo primero que tenemos es dos lados Izquierda y derecha Por este lado hay varios Creepypastas Como si mal no recuerdo No, Creepypasta no es un Slasher Creo que es Jason, estaba por aquí Mucho cuidado porque si muero No recupero la pistola de rayos Efectivamente, aquí como veis está Jason Y pa, de un disparo Lo bueno de esta pedazo de pistola de rayos Es que de un disparo los fulmina a todos Con esta pistola tienes que poder disparar, 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 disparar Y no acabas nunca Pero con esta de rayos, chicos Madre mía Vamos a fulminarlos muy fácil Voy a coger igualmente una M16 Para hacerlo más interesantillo, ¿no? Para estar por ahí Oye, pues mira ¿Sabes? Hacerlo un pelín más interesante Pero La idea es Mira, ahí está Granny Como veis Acabando con todos Y yo hago Pistola de rayos Y fulminada Ya está, venga Todo el dinero para mí Todo el cash Y vamos para adelante Vale Hay que buscar a Sonic.exe Y a Piggy Y ver cuál dura más A ellos dos Es a los únicos Que no voy a matar Con la pistola de rayos Vale Ellos dos voy a ir O con la pistola O con la metralleta Que acabo de conseguir A ver por aquí Sonic.exe Piggy ¿Dónde estáis? O sea, me tienen que tener miedo ellos a mí Más que yo a ellos Porque, chicos Tengo un arma que os puede desintegrar Con solo tocaros Pensáoslo dos veces Antes de intentar atacarme Antes de intentar acabar Con León Picarón Yo voy a ir por ahí pegando tiros ¡Viva la vida! ¡Hola! Un momentito Rápido, rápido, rápido Ahí, voy a subir un poco el volumen, ¿no? Que se oigan más los tiros Cuidado, no me fío nada ¡Ojo! ¿Vale? Tengo la tarjeta para escapar O sea, ni la quería Pero esta tarjeta es con la que se consigue La pistola de rayos Así que, bueno Mejor si la tengo Ahí, como veis Información clasificada Y por aquí Veamos lo que encontramos Sonic.exe ¡Oh! ¡No! ¡Pero está Freddy! ¡Oh! ¡No ha muerto! Ha hecho falta más de un disparo ¿Eh? Curioso cuanto menos Tú Alien, brother ¡Pah! Me encanta Es que la pistola de rayos Es un abuso Vale, seguimos ¿Quién es ese de ahí? No sé, pero va Rayazo y muerto Vale Seguimos avanzando Voy a meterme por este lado Aunque creo que no hay cosas Que me agraden precisamente por ahí No, y aquí debajo ¡Uh! No, no voy a entrar Chicos, también quiero que me digáis Si os gusta más que vayamos así En tercera persona O en primera persona Para meternos ¡Uh! ¡Uh! ¡Fuera, bicho! ¡Pistola de rayo! Madre mía, chaval Madre mía, nene Pero, pero, brother Menudos gritos de hombre ¿Qué hago, no? Yo me gusta más ir en primera persona Estás como más metido en el ajo Es más fácil apuntar Pero la tercera persona También tiene sus engan... ¡Uy! ¿Y aquí qué hay? ¿Otra tarjeta? ¿Una katana? Eso tiene que ser La hostia Vale, me llevo la otra tarjeta Porque sí Ah, no puedo 7879 Es un código No sé de qué Pero es un código Y no he matado a un Neazone.exe De apegue Está siendo el peor Versus de la historia A ver, cuidado, eh Por ahí puede estar el bicho ese Que respawnean Bastante rápido, la verdad Vale, ahí no está Oigo disparos Oigo muchos disparos Aquí no hay creepypastas No hay bichos Vale, sigamos De momento ¿Qué es eso, morado? ¡Opa! Me encanta Me encanta, me encanta Y me encanta El mejor arma de la historia Vale, seguimos Por aquí Por aquí me suena Que estaba Sonic.exe, ¿no? Sonic. ¡Ah! ¡Fuera bicho! Menos mal que tengo la pistola De rayos, chicos Aquí las cosas empiezan a complicar, eh Como veis Ese No, fuera bicho Ah, vale, no Que este Vale, vale ¿Lo escucháis? ¿Es la música de fondo De Sonic.exe? Aquí está ¡Piggy! Vale, Piggy no, Piggy no Piggy con metralleta Vale, bien Tiene 100 ¡Sonic.exe! ¡Míralo! ¡Dos en uno! ¡Dos en uno! Vale No me ha dado tiempo Ni a compararlos Pero creo que ha durado más Eh, Piggy, ¿no? Mira, ahí está Piggy otra vez ¡Toma! Madre mía, chaval La pistola láser Es demasiado, eh Sonic.exe Mira, ahí está Aquí spawnea Sonic.exe ¡Hombre, un Tails! ¡No! ¡Sonic.exe atrás! Vale, reventado Me piro, me piro ¿Quién viene a por mí? Sonic.exe ¡Brother! Me encanta, chaval De un disparo Vale, pues ¿Duras más o menos lo mismo? No, también está ¡Sagalani! ¡Un Alien! ¡Sonic.exe! ¡No, no, no! ¡Atrás, atrás! ¡Muele! Vale, bien Muertos Uf, además creo que hay algún suscriptor por ahí ayudándome Así que lo agradezco mucho ¡Muere, Piggy! ¡Pum! Vale, bien La pistola de rayos es el mejor invento de la historia ¿Vale? Salgo a Revere Que es un suscriptor Madre mía Revere, este chico O chica Está en todos mis direitos En todos mis vídeos de Roblox No falla uno, tío Revere, te quiero Eres el mejor Vale Calma, cuidado Ah, que se puede... Ah, que se puede esprintar No me acordaba yo de eso Vale ¿Y aquí qué hay? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién es? ¿Reig? Venga, Reig A tu casa Ahí estás Vale Reventado Voy a seguir esprintando Llevándome mis dineros A ver qué hay por aquí Porque vale Sonic.exe y Piggy spawnean en todo el medio Donde los vergasos Ahí spawnean ellos Pero aquí qué hay ¿Qué arma es esta? ¡Uh! Interesante Parece... Se parece a una UMP, ¿no? Más o menos ¿Y este? La UMP, mira, es que este es tan pringado Que hala Un tiro Dos, ¿vale? Y ya está, de la pistola Ni falta que ha hecho más Vale, pues ahora que tengo las... ¡Fuera! ¡Fuera! Vale Pues ahora que tengo las llaves Las tarjetas Voy a intentar salir No era mi intención para nada Yo solamente quería ver ver casos Entre Sonic y Piggy Sonic.exe y Piggy A muerte Un cerdo contra un erizo El combate del siglo Venga, Reig Disparito en tu cabeza ¡Uh! ¡Uh! ¡Atrás, bicho! ¡Atrás! Madre mía, chaval No te puedes fiar Encima Reig Deja de spawnear todo el rato Nene Encima No sé cuál es mi vida No pone la vida ni nada Así que bueno Subimos arriba, chicos Aquí es Donde spawnean todos los creepypastas Como veis Piggy Sonic.exe Por ahí ¡Pu! Alguien me he cargado A Piggy Vale, ya está Menos mal ¿Qué haría esta gente sin mí, chaval? ¡No! Sonic.exe Uf, que salvada de vida Le he hecho al suscriptor Vale Pues me llevo las tarjetas Sonic.exe Te vuelvo a matar otra vez Por si acaso no había quedado claro ¡Uh! Uy, me rayo Con el Piggy de verdad Y ese me rayo Y me voy a ponerle las tarjetas en su sitio Creo que es por aquí Así que con cuidado ¡Eh! ¡Fuera alguien! Vale Cuidado Hay que fijarse muy bien en todos los lados Voy a intentar escapar No era mi intención Ya hemos visto un poco la batalla Hemos visto que más o menos aguantan lo mismo Aunque Piggy es bastante grande Eso me sorprende Y por aquí ¿Quién es ese? ¿Otro alien? ¡Bah! Alien Un mutante A tu casi plonga Nene Y aquí es donde Se puede salir Hace falta una carta Que yo la tengo aquí Y lo logramos Y aquí, chicos Es donde ¡Bajaja! Mira, blablabla Que bonito, que bonito Pim, pam, pum ¡Bajaja! Aquí es donde se consigue la pistola de rayos Esta pistola tan tocha 7, 8, 7, 9 ¿Qué será ese código? Ahora tengo todas las ganas de averiguar ¿Qué es ese código? Igual es el código del banco A ver, cuidado que aquí Como toques el láser Mueres O sea, esto es una Prueba de fuego Porque, a ver Es fácil Pero, claro Te pones nervioso Y pum Te quedas ahí Vale, soy nivel 9 Así que no puedo entrar aquí aún Que esto realmente es Ah, vale Esto es como entrar en diferentes partes del mapa O sea, eso no tiene nada que ver Yo lo que quiero es Hola, Rake Muere, Rake Muere Yo lo que quiero realmente es Entrar al mapa de Slenderman Que es el único que me falta Slenderman parece como El creepypasta supremo Así que habrá que ir a por él Voy a venirme aquí A acabar otra vez con Piggy Con Sonic.exe Esta vez voy a ir a disparos Con la pistolita A ver cuánto quita cada una Sonic.exe Piggy Sonic.exe no aparecía por aquí Más o menos Sí, por aquí se escucha la musiquita De Sonic.exe Pero no lo veo Curioso ¡Hombre! ¡A Woody! O sea, Woody es Chucky O sea ¡No! Que lo está matando Hay que ayudar Vale, bien, bien Buena ayuda ¿Cuánto le quita un disparo a Piggy? De 82 Vale, le quita 7 de vida un disparo Ahora, lo mato ya con la pistola de rayos 7 de vida Vamos a ver cuánto le quita a Sonic.exe Aquí tenemos ya la comparación definitiva Sonic tiene 90 Y lo bajo a... ¡Tío! ¿A cuánto? De 70 a 56 Vale, vale, vale O sea, Sonic.exe ¡Uh! Casi palmo, casi palmo mucho En este juego Piggy es más fuerte que Sonic.exe Ahí tenemos la comparación Ahí tenemos quién gana Si eliges batirte duelo 1 vs 1 a vergasos Elige a Sonic.exe Porque es más débil que Piggy En este juego En la vida real Yo creo que Sonic.exe es más poderoso Es más tocho Pero bueno, eso ya no es cosa Mira, me vuelvo aquí ¿Dónde estaba Jason? ¡Hombre! ¿Y este? ¿Hola? ¡Hola! ¿Te importa si te mato? ¿No? Perfecto Me encanta que no les importe Aquí es donde estaba Jason Don Machetes Hola Jason Adiós Jason Venga, muchas gracias nene Y ya no hay más bichos Es un poco decepcionante La verdad Me quedo aquí con mi amigo Tails Y me despido chicos Gracias por estar ahí Por ver el vídeo Decidme en los comentarios Para vosotros Quién es mejor Si Sonic.exe O Piggy Y proponedme más retos Entre creepypastas O entre lo que sea Más batallas y más cosas guays E increíbles que ver León Picarón Se despide de vosotros Gracias por estar ahí Y nos vemos En la próxima con más Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!